¡Hola! Si te veo sobre mí, soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas a mí, enamorando y así Sólo con una mirada Ese grito de papel, que me agrega el suyo A la guía del amor Ese grito de papel, que me agrega el suyo A la guía del amor A la guía del amor Puedo tener buena suerte, de la goza con el amor Pero ven y 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 ven Sí, muy cal doli Yo quiero saber qué es lo mismo Música ¡Cure, cure, cure, cure! ¡Cure! ¡Cure tranquín, qué Gudelqué! ¡Cure. ¡Cure! 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 ¡Cure, cure! FIPEC ¡Cure! Dejaremos un millón a la isla del amor, a la isla del amor. En este marquillo de papel, dejaremos un millón a la isla del amor, a la isla del amor.